Namasté ser divino bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien ser divino vamos a comenzar con una lectura para ti para el día de hoy vamos a ver ser divino que qué mensaje tiene la espiritualidad para ti qué es lo que te quieren digamos motivar impulsar qué reacciones mensajes que es pueden venir de muchos lados y va a depender de cada caso y de cada lectura y de cada realidad sí muy bien ser divino la campana no lo explico hoy me están criticando de que explico todo el tiempo el tema de la campana pero ser divino por favor hay gente nueva que llega al canal no al egoísmo si la campana una energía de alta frecuencia que te eleva la vibración y es el momento de agradecer por lo bueno y por lo malo por lo bueno porque es el camino a seguir y por lo malo para no volver a cometer los mismos errores ahora sí nada más te vamos a la campana va a campana ser divino excelente energía para mí ser divino por favor mensaje guía primera carta primera energía 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 para ser divino no se olviden de suscribirse al canal de compartir de dar like o por dios o sea lo que sea que estás pasando ser divino es un caballero de bastos y mal recuerdo es algo que va a pasar o que va a pasar o que ya pasó algo que pasó muy rápido si algo que fue como una sorpresa impresionante no sé qué es vamos a ver es que te sientes te sientes intenso me gusta te sientes como en libertad energía para mi sardino por favor libertad 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 fuerte te sientes como en libertad bien para muchos de ustedes va a ser algo así como sentirse en libertad para ser genuinos ser a ustedes mismos con el mundo entero sí porque hablo del mundo y hablo de una decisión van a ser genuinos van a ser intensamente genuinos rápidamente genuinos auténticos libres es es que vas a ser quien eres sí o sí a eso apunta mira tú ser genuinos significa ser quien eres sí sin tener que manifestar otra otra energía a veces la mayoría de los seres humanos tratamos si es que venías muy cargado o bien es muy muy cansado sardivino muy estresado como que cargas cargas mucho cargas con un gallo cargas con una persona el gallo sin mal recuerdo cuéntenme abajo del mazo busquen en internet ok es una carga que es una decisión o una indecisión que vienes manejando muy intensa hace mucho tiempo que eso va a repercutir en todo tu mundo interno inclusive tu mundo externo porque es como que se va a afectar a muchas personas si va a ser una una decisión o una libertad o ser auténtico contar quién eres o expresar tus deseos o sencillamente tus sueños sí y si te dicen que te vas a equivocar porque acá es una energía de alguien que te dice no por ese camino no por ese camino estás como una loca red red redonda son personas que son cargas son personas que son a ver que son personas que no se animan a dar determinados pasos en la vida si mira abajo del mazo tenemos el mago el mago habla de que eres hábil eres capaz y sí pero te va a venir gente con ok no es que va a venir gente que te vaya a tratar de de anular tus sueños es que tú mismo por momentos escondes lo que quieres si eres tú esta persona escondes lo que quieres quizá por mi miedo yo ya voy a preguntar quizá por miedo a no ser aceptado quizá por miedo a ser auténtico quizá por miedo a ser tan diferente sí porque tienes el mago y la carta de los amantes aquí que es lo que predomina en tu lectura son los cercanos mayores y habla de de comienzos de decisiones de voluntad habla de que te puedes equivocar hecho o sea todos nos equivocamos pero si no nos equivocamos no encontramos el camino es eso es así o sea no creo que te vayas a equivocar porque tienes el mago el mago habla de una persona que puede ser puede sacar todas las habilidades en el momento que sea necesario tú lo vas a hacer tú eres tú tienes la capacidad tienes el basto tiene la energía tienes el poder si es verdad que tienes un 6 un 7 de espadas no te voy a mentir no es una decisión fácil para nada fácil si como venía diciendo esa decisión va a repercutir en tu entorno si tres de pentáculos puede ser una decisión laboral puede ser una decisión ahora te digo la gente te va a escuchar hay gente que no te va a escuchar y te va a poner palos en la rueda así pero hay muchas personas que acá se marca por el mundo por esta cantidad de gente que te va a escuchar hay muchas personas que te van a admirar por el coraje que tienes y va a haber un nuevo comienzo esto está abajo del mazo para abajo el mazo para mí es un tema de que va a pasar en el correr del tiempo o sea las posibilidades del tiempo siempre y cuando tú quites esas cargas de tu espalda dejes de ser quien no eres o dejes de tratar de agradar al resto al entorno y no a tus sueños va por ahí clarifícame el rey de bastos la intensidad que lo intenso por dónde va a misar divino quiero saber clarifícame la intensidad 8 de pentáculos es que estás vas a trabajar sin descanso es una persona que hay que gracioso está con una self y está haciendo redes sociales es una persona que sabe el camino que quiere puede hacer en las finanzas en lo económico porque esta carta habla de mucho trabajo de mucho esfuerzo de mucha disciplina de mucho perseverancia si tú vas a perseverar y vas a perseverar y punto esa es la intención que tienes me preocupa estas cartas que están ahí complicando te pero ya vamos a trabajar en eso clarifícame el 7 de espada por y en este caso no te puedo decir que son personas que no que son de afuera acá eres tú a mi dios a ver ser divino tenemos que hablar 5 de pentáculos quiero que observes esta carta son personas que están en la de nieve con problemas de salud con frío con hambre y sin embargo tienen al lado una iglesia esta es la representación gráfica de esta de esta carta de del 5 de pentáculos sin embargo tienen la iglesia pero están pasando frío no toman la decisión de salir de esa situación es solamente golpear y será abierta la puerta a veces dicen muchas religiones no toca la puerta y se te abrirá bueno más o menos va por ese lado si tú estás pasando por problemas de salud es como que llega el momento de buscar respuestas si estás pasando problemas económicos muy bien es el momento de golpear puertas de volar de animarse clarifícame el 6 que es lo que te carga hay algo que te imposibilita quiero saber qué es lo que te imposibilita clarifícame el 6 de espada las cosas no son tan sencillas a veces son muy complicadas de quitar un hábito si de una creencia un hábito ay ser divino digo creencia y hábito y aquí estás tú con esa creencia quiero que veas que estás encerrada mentalmente estás las espadas habla de la mente de los pensamientos mira cómo estás no quiere ver no quieren se niega estás con los ojos tapados y sencillamente quiero explicarte que esta carta habla de que tú puedes hacerlo cuando tú quieras porque está en tu mente lo que sea que te está imposibilitando está en tu mente sea lo que sea no importa lo que sea no importa está dentro de tu mente y cómo se hace eso macarena si se trata de amor a mí me sale el 2 de copa abajo abajo al mazo si se trata de una situación romántica que tienes que decidir hazlo desde el amor si lo haces desde el amor y desde el respeto hay celebración 4 clarifícame el mago cuáles son las habilidades que mi ser divino tiene en este momento reina de copas te acabo de decir el amor reina de copas y sota de bastos la reina de copas me encanta está esta reina de copas fíjense que tiene una ballena abajo y está sentada encima de la ballena si será poderoso el amor no yo te dije que este tema se soluciona si tú en principio vas desde el plan del amor en plan de amor y en plan de sacar el conejo de del sombrero esta carta sota de bastos habla de una situación inicial es como una propuesta que te va a llegar desde afuera o una oportunidad porque a veces tenemos mucha intención mucho esfuerzo mucha perseverancia pero no tenemos oportunidades bueno acá este 10 de sotas dice ser divino tranquilo que te va a llegar una oportunidad laboral si es lo que esperas o una noticia que va a movilizar tu vida va a cambiar tu vida ojos al divino con utilizar esa energía porque muchas veces cuando tenemos esas cargas o tenemos esos miedos esos bloqueos mentales esas creencias limitantes nosotros dejamos pasar las oportunidades y ni siquiera nos damos cuenta ya te estoy avisando que va a haber algo externo algo que viene de afuera si que te van a hablar o que te o es un amor nuevo la estrella mira es el camino es tu camino es el norte la estrella ves que hay un montón de personas alrededor tuyo que saben que tú brillas saben son un montón de personas que vienen a decirte buenas noticias o lo otro aquí hay alguien que te está que te está observando en secreto aquí hay una persona que te mira en secreto o puede ser lo otro que hay muchas personas que saben que puedes brillar mucho esto esto es para poca persona adaptarlo hay personas que están como un cierto sentimiento me pica la mano y esto puede ser mucho dinero para algunos yo hablé de que acá hay como una sensación de escasez económica con el 5 de oro pero tú estás esforzándote si este es tu caso sigue por donde vas ese es el lugar ese es el camino es en la estrella te vas si tú sigues de esa manera vas a encontrar todo aquello que tú buscas eso auténtico que buscas y aparte de eso vas a descubrir quién eres si dejas ser si es auténtico no sé si en realidad despliegas tus alas para volar aunque te digan que no podrás porque los hombres no vuelan no son pájaros no importa aunque te digan que no puedes volar porque no tienes alas tú vuelas ok me dice que luego que vueles verifican eso por favor luego que vueles en esta situación la gente te va a venir a preguntar cómo hiciste ese camino tan bonito puede ser en el amor sí porque tengo la carta de los amantes puede ser que recuperes un amor que nunca la gente nunca nuevamente el 3 de pentáculos que estaba bajo el mazo bien ok me dice que esto es una situación romántica hay una persona que quiere ser equipo contigo si eres soltero soltera vas a recibir una propuesta sí porque tengo la reina de copas acá una propuesta amorosa una persona nueva pero una persona tierna es contradictorio porque por momentos es como que tú no quieres te pones encaprichado o esta persona está como con miedo de hacer ese equipo sí porque esta persona está como renuente esta persona está como como diciendo y si es como negativa esta persona es una persona negativa de que las cosas salen bien pero el 3 de oro dice que las cosas van a salir bien ya sea el romance ya sea el encuentro ya sea el diálogo que vayan a tener depende la situación de cada uno claro Esta persona está muy cansada quiero saber por qué eso porque ya me sale dos veces el 10 de costo de basto quiero preguntar por qué esta persona está tan cansada cansada de que del tiempo que pasa o sea los lirios a mí me habla del cansada de tanto tiempo en lo mismo si es como una rutina y una monotonía abrumadora si está cansado cansada esta otra persona que aparece cansada de los chismes literal de los conversaciones por las espaldas y quiere cortar con eso es una persona que o tiene miedo de eso o quiere cortar con eso si yo diría que quiere cortar más que nada muy bien ser divinos vamos a buscar el oráculo vamos a preguntar qué debes aprender tú de toda esta situación y creo que está bastante claro lo que tienes que aprender habla de indecisión habla de ser auténtico habla de elevar tus alas de poner resistencia hasta aquí esto soy yo a veces tenemos que ser muy tajante habla que debes aprender a poner tus distancias tus sueños en prioridad si esta carta sale mucho es como que la gente necesita saber que hay que dar el paso te acuerdas que dije que tú venías muy intenso con mucho movimiento con muchas ganas de hacer algo pero que después te trabas con ese con nueve de espadas es como que tus creencias te traban bueno corta con eso da el paso que más debe aprender mi ser divina por favor que más debe aprender qué más el tiempo el tiempo acá en esta lectura tiene que ver con algo yo no sé pero trata del tiempo yo ya te había dicho cuando pregunté que los lirios habla del tiempo puede ser que hace mucho tiempo que vienes ocultando algo no me habla de cosas ocultas pero puede ser o hace mucho tiempo que estás aguantando una situación que ya no da más o una persona que ya no te suma o un trabajo que no te gusta o una cuestión hace mucho tiempo entonces me dice que es como que pierdes el tiempo pensando y pensando y pensando es como que estás para que tienes que aprender que el tiempo es valioso eso es un aprendizaje que el tiempo que pierdes no se recupera ahí es la cuestión una carta más que debe aprender mi ser divina que el tiempo es súper valioso y bueno ya van dos cartas que me saltan las voy a buscar ser divina un segundo bueno ustedes sabrán cómo lo van a manejar pérdida de poder y perdón se acuerdan que les dije que la reina de copa era y 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 todas las cosas, en todo tiene propósito, mira el lado bueno de todas las cosas, o sea, es como que, es como, es esta carta, sí, es como que tú no ves, no quieres ver el lado bonito de lo que tienes en tu vida, entonces te dice, mira el lado bueno de todas las cosas, este es un día dedicado únicamente al optimismo, a esta carta, a ser optimista, valiente, que corre por lo que quiere, suceda lo que suceda, tu tarea consistirá en ver solo las cualidades positivas, tu objetivo, poner en práctica el poder del pensamiento positivo, ¿bien? lo opuesto a esto, captura de pantalla por favor, porque esto es muy importante, muy bien, vamos a juntar tus cartas y vamos a hacer la síntesis, que no la hago siempre, la hago cuando me nace, ustedes saben que este canal nunca vas a encontrar, nunca vas a encontrar la rutina, si, siempre va a ser algo completamente diferente, oráculos diferentes, maneras diferentes, cartas del oráculo de Brian Ways, que a ver si me da tiempo, si no se me hace muy largo el audio, el vídeo, lo hago, hay gente que le gusta mucho el oráculo de Brian Ways, cuando sienta la energía, aquí va, la carta que te salió de energía presente, si, la decisión que tengas que tomar, o el amor que sientes por una persona, puede darse las dos cosas, Géminis presente, que sientes que ya no aguantas, ya te dije que acá hay algo que no aguantas, es una decisión que tienes que tomar, sí o sí, te está sobrecargando las espaldas, wow, te hará brillar, esa decisión que tomes, la gente te va a mirar, te va a observar, te va a decir, wow, qué coraje que tiene, te va a poner en plan de reina de copas, en plan de, de tener, de tener, de sentirte feliz contigo mismo, contigo misma, te vas a sentir gratificante, te vas a sentir que diste un paso importante, te vas a, te vas a, te vas a admirar a ti mismo, sí, te vas a amar, esa es la respuesta, esa decisión que vas a tomar, de ser genuino contigo mismo, contigo misma, te va a hacerse sentir especial, llega gente, personas, trabajos, a apoyarte en esa decisión, y tú, probablemente seas la líder de algo, tres de oros, la líder en, la comunicación que quieras dar, para cortar, uy, qué vas a cortar, con las resistencias, cortas con lo que, ya no aguantas, ya, cortas con eso que te imposibilitaba, y rápidamente, o intensamente, vas, a tomar tu tiempo, para, para, el perdón, o abrir, nuevos caminos, de manos abiertas, de aceptar, las, las manifestaciones del universo, los regalos, las recompensas, y no más, ocultar, o esconder, tu verdadera esencia, sí, que aquí había máscaras, había mentiras, o alguien que te mentía, ser divino, bueno, tú aplícalo, y nunca más, sentirse que eres poca cosa, o que estás, enfermo, o enferma, porque, si estás en este caso, ser divino, sea lo que sea que tengas, es más mental, que físico, eh, es mucho más, el miedo, o la ansiedad, de lo que tienes, o la imposibilidad mental, que te está paralizando, el cinco de, el cinco de oro, seguido por el siete de espadas, es porque hay una imposibilidad, una parálisis mental, una miopía, eh, de ver las cosas realmente bonitas de la vida, aquí, para los solteros, solteras, llega un amor, de almas gemelas, o un reencuentro con alguien, o un nuevo compromiso con alguien, que, uff, que va a ser el comienzo, de una nueva pasión, o un nuevo tiempo en el amor, un nuevo tiempo en el amor, en donde vas a celebrar la vida, es como que te cambia completamente la frecuencia, y la vibración, a partir de esa decisión, sí, vas a tomar el tiempo, y vas a recuperar tu poder, todo el poder que habías perdido, lo vas a recuperar con el tiempo, esas creencias limitantes, que no aceptabas, o, por ejemplo, acá también se puede dar, que no creías en el amor, sí, es una creencia limitante muy común, que no creías en el amor, o la posibilidad de volver a amar, se, se termina, o comienzas a dar los primeros pasos, para comunicarte con esa persona, sota de espada, sí, habla de comunicación, habla de alguien que te observa, que te quiere, que te, hay alguien que te mira mucho por redes sociales, te vas a volver a ilusionar con la vida, sí, vas a volver a mirar el cielo, las estrellas, el universo, desde otro ángulo, desde otra ilusión, desde otra motivación, y sí, el amor siempre transforma, sí, y vas a ponerte a trabajar, sin descanso, para lograr, alcanzar tus objetivos, para algunos aquí, con esta carta, habla de, que vas a alcanzar a muchas personas, con lo que haces, sea lo que sea que haces, va a tener una repercusión, increíble, que tú ni siquiera te imaginas, ahora sí, ser divino, namasté, bueno, así,